Presenta la columna DTI de En Perspectiva, ProFuturo, el programa de innovación educativa de Fundación Telefónica Movistar y Lenovo. Para cada necesidad, elegí lo mejor en tecnología. ¿Cómo ven el futuro? ¿No les parece que las cosas van demasiado rápido? Que antes de acostumbrarse a una innovación ya surge otra todavía más disruptiva, que estamos discutiendo temas de coyuntura, tratando de tomar decisiones en medio de un terremoto. Y encima sabemos que hay una explosión atómica en cámara lenta en el horizonte, que es el cambio climático. Hay como cosas para sentirse nervioso. Para peor, hoy les proponemos hablar de otra revolución. Se está hablando de la industria 5.0. Y quizás ustedes me digan, ¿otra revolución más? Pero la charla de hoy va por otro camino, más por el lado reflexivo. Aunque también se está poniendo en práctica lo que vamos a conversar ahora, por ejemplo, en la Unión Europea. Y para charlar de esto está con nosotros el ingeniero industrial español César Cuevas, investigador en la Universidad Miguel Hernández de Elche, en Alicante, que está haciendo su tesis de doctorado justamente sobre la industria 5.0 y que está acá en Montevideo como parte de un intercambio con la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la UDELAR. ¿Cómo estás, César? Bienvenido. Encantado de estar con vosotros. Muchísimas gracias, Gastón, y a todo el equipo que hacéis posible que esto sea una realidad todos los días. Después vamos a ver que vos sos un optimista y lo demostrás ya desde tu entusiasmo. Por ejemplo, estás muy contento con Uruguay mismo, con la estadía acá. Estás contento. Con los uruguayos. Estoy encantado, de verdad. Pero es que en todas, el 100% de las personas con las que he interaccionado te abren su corazón y su casa con una generosidad que no la he visto en ningún otro sitio. Sí, sí. Vos sos logroñés, ¿no? Que está un poquito más abajo del país vasco, podemos decir. Justo. Entonces es una zona de gente más osca, capaz. Los vascos suelen, yo porque viví un tiempo allá, que una vez que los conocés son los mejores amigos. Pero no es tan fácil entrarles, ¿no? Capaz que por ahí igual hay muchos descendientes vascos acá en Uruguay. No nos sentís oscos y difíciles de entrar. En absoluto, todo lo contrario. A ver, yo también vengo en una postura que sé que no es la normal. Yo vengo de invitado muy, muy arropado por la universidad y los compañeros de la universidad. Y eso te va abriendo puertas continuamente. Esto es un reflejo de esas puertas que te va abriendo tener una conversación, en este caso con un profesor, ¿no? Con Gabriel de la universidad. Con Gabriel de la universidad, sí. Y que me dijo, oye, pues te interesaría. Le digo, todo lo que pueda aportar y todo lo que pueda, pues que sirva de reflexión y hablar. Es que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Hablar mucho y hacer cosas, por supuesto. Solo hablar no sirve de nada. Bueno, hablando de eso, valga la redundancia, vos tenés una trayectoria, una carrera haciendo cosas, ¿no? Como ingeniero, ingeniero industrial. Pero me comentabas ayer que ahora estás dedicado full a esta investigación. Sí. Como te dedicaste, dijiste, bueno, es la hora de reflexionar y de investigar. Sí, sí, sí. Es curioso, ¿no? Quizás mi trayectoria es muy atípica, porque yo he estado toda, toda mi vida en temas de producción, pero producción pura y dura, lo que yo llamo las trincheras de producción. Bueno, pues hay que sacar los materiales, pues por poner un ejemplo, 22 años en Alcoa, Aluminio Incorporation of America, y hay que sacar las bobinas de aluminio o los perfiles de aluminio, y eso, y conseguir la calidad, los tiempos y los plazos y los aspectos económicos, pues para hacerlo bien, ¿no? Y después de... Prácticamente que estabas en la cadena de montaje y metido, digamos. Sí, 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 absolutamente. Y entonces, pues bueno, pues llegó un momento, después de terminar Alcoa, cogí nuevos retos en algunas otras empresas, y ya llegó un momento que dije, ¿qué quiero hacer con el resto de mi vida, no? ¿Qué es lo que mejor puedo hacer? Desde un punto de vista, que esto quizás suena mal, pero es muy privilegiado, pues por una situación sobre todo económica, social, que me permite, pues cogerme tres años sabáticos para empezar una aventura nueva, ¿no? Que es hacer el doctorado. Yo siempre he estado en la parte real, real entre comillas, todo en esta vida real, pero esa parte tangible... Sí, práctica, ¿no? Sí, justo. Esa es la palabra. Y decir, bueno, pues me voy ahora a eso que llamamos investigación, que es básicamente leer mucho, hablar mucho con muchas personas, ir captando, y si puedes de todo eso, pues filtrarlo y condensarlo y hacer algo que aporte a esta sociedad, pues maravilloso, ¿no? Pero desde luego el enriquecimiento es tremendo. A ver, yo ya tenía una trayectoria, pues de estar dando clases, de haber escrito cuatro libros, de haber publicado alguna cosita, pero no tiene nada que ver. Es un mundo absolutamente distinto. Esto es como... Todo lo otro lo hacías además mientras trabajabas, ¿no? O sea, en un ramolino mental, me imagino. Justo. Y esto es ponerte al otro lado de la barra, y los dos lados de la barra son tremendamente interesantes y además complementarios. Entonces, este periodo que voy a estar, pues muy, muy, muy enriquecedor. Y además te permite situaciones como la que estoy viviendo ahora. El año pasado, pues me fui a Lisboa, algo similar, fueron dos semanas también que dices, qué bueno, qué oportunidad de estar. Porque no es lo mismo cuando vas de turista, yo he tenido la suerte de viajar mucho de turismo, me ha gustado mucho, pero no tiene nada que ver. Es un mundo, la realidad, y las personas con las que hablas, pues es otra dimensión. Las dos son interesantes, pero esta es distinta y se agradece. Y en esta trayectoria tuya como ingeniero, ingeniero industrial, trabajando en, decíamos, casi que en la cadena de motaje, o sea, podríamos decir, en el mundo de la tercera, de la industria 3.0, podríamos decir, después explicamos un poco más las diferentes etapas, pero ahora vamos con eso, de la 1, conviven todas, ahora vamos con eso, pero ¿en qué momento tomás contacto con esto del 5.0? ¿Cuándo decís, bueno, va por acá, como decías, ¿a qué voy a dedicar el resto de mi vida? Bueno, a esto. Sí, pues como todo en esta vida son casualidades, las cosas importantes, por mucho que las planifiques, al final la vida te lleva por donde quieres, ¿no? Entonces, vale, yo, si de algo, que no se me mal, pero, pero si de algo sé un poquito, es de, de una metodología que es el Lean Six Sigma, que se llama el sistema Toyota de producción, una, una herramienta, una metodología, una filosofía, va, y entonces, yo empecé a hacer la tesis sobre eso, y, por casualidades, pues, se me cruzó por el camino la industria 5.0, ese concepto, dije, ¡guau!, qué bueno, ¿no? Qué bueno que tengamos una serie de, de personas por todo el planeta, que estén reflexionando de una manera muy seria, a cómo definir el futuro. Y, luego, también, por otra casualidad, pues, me permitió entrar un poquito, O sea, no, yo estoy muy, muy poquito metido en la Comisión Europea, en esta fase de, reflexión, para dar el paso a regular, decir, bueno, lógicamente, para hacer cualquier cambio, un cambio importante, pues, tú necesitas muchos galones, necesitas poder, necesitas tener una serie de capacidades y de herramientas para hacerlo. Entonces, pues, me metí en un grupo de trabajo, que estamos ahí, pues, dándole vueltas a esto. ¿Qué es lo que vamos a explicar ahora? ¿Qué es esto? Decíamos, acá se habla de diferentes revoluciones industriales, ¿no? Sobre todo, se habla de dos, son las que uno estudia en el instituto, dirías vos, ¿no? La primera, la de la máquina de vapor, ¿no? Que después tendrá sus etapas siguientes, cálculos, ¿no? El fordismo y demás. La segunda, es con la electricidad, ¿no? O sea, estamos hablando del 900, 900 y poco, por ahí. Y la tercera, acá me estoy basando en tu categorización, sería internet, ¿no? O sea, años 70, más o menos. Justo. La que estamos hablando ahora, sería la cuarta, que es inteligencia artificial, internet de las cosas, todavía está sucediendo, ¿no? O sea, estamos en un periodo revolucionario, porque todos los días aparecen cosas nuevas. Acá tratamos de seguirle el paso, y Emiliano 2x3 dice, necesitamos más espacios en el programa para hablar de esto, porque es inamarcable. Y venís vos y decís, mirá que hay que mirar a la siguiente etapa, ¿no? Entonces, esto que decíamos, la quinta revolución industrial, ¿qué sería? ¿Cómo lo definirías? Pues las otras son bastante definibles, ¿no? Son cosas que pasaron, descubrimientos que hubo, ¿no? Invenciones que cambiaron las cosas, que cambiaron a la humanidad, ¿no? Bueno, eso es una revolución, ¿no? Una serie de acontecimientos, que no es puntual, que se dan un día, o una hora determinada, sino, bueno, pues un cúmulo de situaciones, que te hacen cambiar la humanidad, ¿no? Tal y como lo entendemos. En 100 años, capaz que dicen, bueno, el día que empezó la cuarta, fue cuando Steve Jobs presentó el iPhone, ¿no? Pero por ahora todavía lo estamos viviendo como nebuloso. Claro. Hombre, para manejarnos, para simplificar, pues necesitamos una, pues una serie de datos que nos permitan saber de qué estamos hablando, sabiendo que eso, bueno, pues es una generalización. Y déjame que haga una reflexión muy rápida, entre la primera y la segunda, o sea, entre la revolución industrial, la máquina de vapor, lo que nos permitió, pues utilizar las máquinas para hacer la labor que estaban haciendo 100 personas, y sustituir, por toda la parte de telares, etcétera, etcétera, pasaron 100 años. Es el nacimiento de la fábrica, prácticamente, ¿no? Claro. De la locomotora. justo. Pasaron 100 años, entre la primera y la segunda. Claro, es lo que estabas diciendo, Gastón, cuando hablamos de una revolución, es que nosotros teníamos una humanidad, sobre todo agrícola, y de repente surge la revolución industrial, donde surgen, pues aparecen todas las empresas, y hay un éxodo. A las ciudades, a las ciudades, a donde están las fábricas. Y eso, pues reconfigura nuestro modelo socioeconómico, y por eso es una revolución. Vale. Entonces, a lo que iba era, entre la primera y la segunda, han pasado 100 años. Entre, bueno, hasta que descubrimos, y empezamos a utilizar la electricidad, que fue otro cambio drástico. Ya no tienes que tener las máquinas al lado, de donde lo estás fabricando. Para fabricar, o para llegar a tu casa, y darle un interruptor, y que tengas luz, aire acondicionado, poner la lavadora, todo eso. Eso fue otro cambio bestial, que nos ha vuelto a cambiar. Y luego, entre la segunda y la tercera, la de internet, cuando ya tenemos acceso, a todo el conocimiento que hay en el mundo, y podemos hablar con cualquier persona que está en el otro extremo del mundo, bueno, pues volvieron a pasar 100 años. Simplificando todo mucho, ¿no? Pero para hacernos... No, pero es cierto, decíamos del 70, pero en realidad cuando se hace masivos, es más en los 90, ¿no? 80, 90, cuando llegan las computadoras a las casas, ¿no? Vale. Sí. Por lo menos yo me acuerdo que la computadora de mi casa llegó en el 98, 99, o sea que... Justo. Sí. Sí, efectivamente, son 70 años, y luego, en la que estamos ahora, que es la cuarta, las nuevas tecnologías, lo que estabas comentando, esto del chat, GPT, etc, y todo lo que nos asusta, y por otro lado, nos dice, uf, qué fuerte, cómo podamos aprovechar todo esto bien, ¿no? La cantidad de mejoras que vamos a tener. Pues han pasado 40 años. 40 años desde que empezó ahora. Y esta quinta, pues estamos hablando de 10, 12 años. Entonces, a lo que voy es, ese cambio de muy drástico, lo que estabas comentando, de que todo va muy rápido, muy rápido, muy rápido. Estamos en la cuarta, ahora mismo, dándole vueltas a qué vamos a hacer en la cuarta, y sin embargo, ya estamos confeccionando la quinta. y si se entra a la parte de la investigación, y si se entra a la parte de la investigación, incluso se habla de la sexta, ¿no? Y hay, por ahí, papers y artículos y demás que le están dando vueltas a la sexta. Pero bueno, la sexta está todavía muy lejos. Son un poco ansiosos esos capas. Sí. A ver, como todo en esta vida, pues siempre hay personas que les gusta, que necesitan, que consideran interesante ir dos pasos por delante de la realidad, ¿no? Pues para ir abriendo camino, para ir abriendo posibles sendas de pensamiento. Pero a lo que voy, que creo que es importante, es lo que comentabas, de los cambios tan, tan rápidos que estamos sufriendo. Y además, creo que estamos en el momento más interesante de la humanidad. Para mí, o sea, esto es una cosa totalmente subjetiva, pero creo que es que las posibilidades que tenemos de interactuar, de movernos, de conocer, de charlar, de conversar, de leer, de estar informados, de discutir, eso no, no lo han tenido, por supuesto, las generaciones de mis padres, ni de mis abuelos, ni mis bisabuelos. Y nosotros lo tenemos a un golpe de clic. En el bolsillo. Sí, señor. Entonces, lo que yo decía en la introducción era que esto era una cosa más reflexiva, ¿no? Los otros, las revoluciones que venimos hablando, fueron eventos disruptivos que cambiaron a la humanidad, y lo que estamos viendo ahora, todavía estamos en el proceso de cambio, ¿no? De entender cuán lejos va a llegar el cambio, ¿no? Entonces, surge gente como vos, que dice, bueno, paremos un poco, miremos más para adelante, hacia dónde queremos ir, ¿no? ¿La quinta revolución industrial sería entonces como una especie de concepto teórico, como un diseño de futuro al que llegar? ¿Sería una cosa así? ¿Es así? Bueno, una puntualización. Sí. Yo soy un peón, sin más, ¿eh? Dentro de todo esto, quiero decir, yo no estoy definiendo ni regulando. Pero integras el grupo de gente que está pensando sobre esto, así que está. Sí, sí, pero desde una posición de peón, o sea, no llego ni al fil, ni nada por el estilo, o sea, yo estoy ahí, bueno, y... Ya te contagiamos la humildad uruguaya, ya te digo. No, pero es la realidad, ¿eh? No, 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 bueno, bien, a lo importante. Vale, efectivamente, ha habido mucha controversia si a esto le podíamos llamar revolución o no, porque como tú muy, muy bien apuntas, todas las anteriores han tenido un componente tecnológico muy importante, que es lo que ha cambiado todo, ¿no? Y esta no, esta no tiene. Sin embargo, sí que al final se ha decidido utilizar el concepto de revolución, porque es algo que pretende volver a cambiar el modelo socioeconómico que tenemos de nuestra sociedad. Entonces, desde ese punto de vista sí que es una revolución. Quizás también llama la atención llamarle industria 5.0. Sí que es cierto que el término inglés de industry es un poco más amplio que lo que utilizamos. Cuando hablamos aquí de industrias, en general pensamos en producción, en fábricas, en fábricas, efectivamente. Este es un concepto bastante más amplio que habla de cualquier empresa, cualquier tipo de empresa. Sí, sí, todo lo digital le entra también en el concepto, ¿no? Justo, efectivamente. Entonces, creo que vos dijiste la clave recién que dijiste, se está confeccionando esto como para volver a cambiar. Lo otro es a veces alguien descubre algo y eso lo cambia todo. Y en este caso es queremos cambiar todo sin necesidad de un descubrimiento, ¿no? Queremos llegar a ese futuro o a ese nuevo paradigma industrial. Perfecto. Que se basa en tres pilares, ¿no? Contemos sobre eso. Sí. A ver, déjame dar un pasito atrás para entender dónde estamos ahora, ¿no? Y esto, bueno, pues surgió en Alemania. En Alemania, pues hicieron dos workshops, pues con grandes CEOs de esa parte del continente. Y entonces estuvieron varios días reflexionando sobre cómo, cómo debería ser el futuro de la humanidad. Palabras, jodos esas que hay que cincelarlas, ¿no? Bien. Y de ahí, pues surgieron una serie de cosas que dicen, por dónde vamos, tenemos que tener cuidado cómo aprovechamos sobre todo la industria 4.0, las nuevas tecnologías. Está muy bien, las tenemos que utilizar, las, por supuesto, las vamos a utilizar. Además, no podríamos oponernos a ellas, no se puede poner puertas al campo, está claro, pero ojo, que como las utilicemos mal, podemos tener, podemos no ir por el camino correcto. Son muchas las advertencias que hay hoy, ¿no? Que la desaparición drástica del puesto de trabajo, por ejemplo. Ese es uno, uno de los pilares, ahora voy ahí, perdona que me extienda un poquito. Sí, y una reflexión bastante similar la hizo Japón, pues cuando estaba el anterior primer ministro, y establecieron la sociedad 5.0, y la llamaron así, ¿no? Es decir, cómo queremos que sea la sociedad japonesa del futuro. Y está muy relacionado. Vale, a todo esto, pues le metemos los objetivos de desarrollo sostenible, el cambio climático, todo ese tipo de cosas que has comentado, lo metemos en una coctelera, se le empieza a dar vueltas a todo esto, y decir, venga, vamos a empezar ya a destilar, ¿no? Porque no podemos estar metiendo, 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 metiendo cosas sin llegar a una conclusión. Y entonces, al final, esto es muy simple, o el concepto es muy básico, muy básico, muy básico, ¿no? Que es decir, tenemos que utilizar las nuevas tecnologías, a tope, vamos a aprovechar todo lo que podamos de ellas, pero vamos a basar todo en tres pilares. El primero, sostenibilidad, no podemos dejar un planeta peor a las generaciones futuras. Con todo lo que representa. Segundo, lo que apuntabas de los puestos de trabajo. Segundo es, en inglés se llama human centric, lo podemos traducir por personas o algo por el estilo, es, no podemos tener empresas de cierto, ¿no? Empresas donde no hay nadie trabajando. Todo lo hacen máquinas, robots y demás. El ser humano, entre otras cosas, que eso es un pedido, una reflexión importante, necesita autorrealizarse. Si hablamos de la epidemia de Maslow, pues ahí, la cúspide, tenemos eso. Y el tercer pilar sería el de la resiliencia, que es un concepto un poco menos sencillo de entenderlo, ¿no? Y es, bueno, pues hemos sufrido el COVID, hemos sufrido muchas crisis, ya se ven en el horizonte algunos problemas que va a tener la humanidad, y entonces cómo nos preparamos antes de que vengan para estar preparados para ellos y sobre todo cuando vengan, cómo nos recuperamos, que no perdamos mucho tiempo. Creo que el ejemplo del COVID ha sido maravilloso, cómo sin tener ninguna vacuna, en muy poco tiempo hemos puesto a desarrollar vacunas a todo el mundo, a todo el mundo, y al final, en nada, en nada, hemos tenido unas vacunas que han sido maravillosas. No vamos a entrar, ¿no? De antivacunas, ni nada, pero cuando el ser humano se pone a trabajar en algo, el potencial que tiene hoy en día, por lo que estábamos comentando, esa posibilidad de interactuar con cualquier persona del mundo, es maravilloso. Yo te comentaba ayer, uno de mis primos está en la Universidad del Baís Vasco, y este está investigando sobre baterías. Y claro, pues las baterías que tenemos hoy en el celular, pues no tienen nada que ver con las baterías de hace 10 años, o de hace 20 años, es algo completamente distinto, pero lo que se nos viene encima, cuando tenemos a cientos o miles de personas trabajando en desarrollar nuevas baterías, es tremendo. Y dentro de muy poco, tendremos unas baterías que nos van a permitir, pues tener mucha más movilidad, mucha más electrificación, y va a volver a cambiar, pues un poquito, esta sociedad, ¿no? Esos cambios como exponenciales que se dan, como con la ley de los chips, no me acuerdo ahora del nombre. Maslow. No, no, perdón, ahí, el primer, jo, sí, esa que se duplica, ¿no? Sí, que cada año y medio, creo que la capacidad de los chips se van haciendo más chiquitos y más poderosas, ¿no? Y esa cosa exponencial también se ve en otros avances. En todo. Van construyendo sobre lo que ya hay cada vez más. Sí, sí. Bueno, ya verás cuando tengamos los ordenadores cuánticos, ¿no? Eso, si ahora mismo, pues ya nos sorprende encender el ordenador y en 10 segundos estar conectados en el mundo, con los ordenadores cuánticos, pues va a ser ya tremendo. Yo creo que antes que le digas qué es lo que quieres hacer, ya te lo ha hecho. En fin, es un poco una broma, ¿no? Pero la velocidad de computación, sí que es cierto que nosotros, pues el ser humano normal lo va a notar poco, pero cuanto tú necesitas, por ejemplo, para el desarrollo de vacunas o para hacer experimentos, necesitas muchísima computación, ahora mismo, pues le unes un montón de ordenadores y están trabajando semanas, meses para obtener el resultado, eso se va a hacer en segundos. Convertite en el educador que te hubiese gustado tener. Accede a Profuturo, una plataforma de cursos virtuales y gratuitos para docentes, certificados por el Ministerio de Educación y Cultura, donde podrás desarrollarte en temas de vanguardia a nivel educacional, con especialistas sincrónicos y tutores que acompañan tu formación. Profuturo, el programa de innovación educativa de Fundación Telefónica, Movistar. Encontrá en StarCenter todas las soluciones corporativas brother de impresión, digitalización e identificación para integradores y resellers, así como un amplio portafolio Lenovo con equipos resistentes, que se adaptan a los ambientes más exigentes de trabajo y todas sus soluciones para Datacenter. Consultanos. StarCenter.com.au Podríamos decir entonces, César, que la industria 5.0 sería como tomar estas revoluciones y tratar de guiarlas hacia un futuro de sostenibilidad, de centro en el humano y de mayor resiliencia. Lo que ven quienes piensan en esto es que eso no se está dando en forma natural, digamos. Efectivamente. Esto, si no hiciéramos nada, utilizando las palabras de la Unión Europea, si no se regulase, es posible que nos llevase hacia un fin que no es el que queremos para la humanidad. Y entonces, bueno, pues hay que ir encauzando, hay que ir diciendo por aquí sí, por aquí no, y guiando hacia dónde van. Ahora mismo, por ejemplo, uno de los cambios drásticos que esto va a significar es el tema de la concepción de empresa. Ahora mismo, pues las empresas las tenemos sobre todo confeccionadas pues para que crezcan y que retornen beneficios a sus accionistas. Como todo, simplificando muchísimo, ¿no? Porque esta afirmación habría que hablar mucho porque no es cierta, ¿no? O sea, las empresas, su único objetivo no son esos dos. Hay muchos más objetivos en cualquier empresa. Pero, bueno, a grandes largos... Sí, justo. Una simplificación para entendernos. En este modelo, el cambio es tremendo en el sentido que las empresas van a seguir teniendo beneficios, por supuesto, tienen que tener beneficios, pero el centro ya no van a ser esos beneficios. El centro va a ser el trabajador y el valor que crean a la sociedad. Claro, esto es un cambio... Ahí está el revolucionario. Ese es uno de los cambios revolucionarios, efectivamente. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se va a conseguir? Bueno, pues eso es lo que hay que ir poco a poco trabajando. Pero... Me decías antes que yo soy muy optimista. Tremendamente, tremendamente. Porque es que, además, creo que no tenemos ningún motivo para ser pesimistas. Ahora me contás más sobre eso. Si te parece, hacemos una pausa y a la vuelta venimos a profundizar un poco más en este cambio que decís del concepto de empresa y por qué es que ves tan luminoso el futuro que otros ven tan gris, ¿no? En nuestro espacio de disrupción, tecnología e innovación, hoy no estamos tanto con el foco puesto en algo que esté sucediendo hoy, que esté disrumpiendo hoy, sino que estamos mirando para adelante. ¿Conocían el concepto de quinta revolución industrial o de industria 5.0? Eso es lo que estamos conociendo y profundizando junto con el ingeniero industrial español César Cuevas este concepto que es teórico, que tiene más de reflexión que de práctica, pero que se está poniendo a prueba. Eso lo dije yo en la introducción, pero no lo comentamos mucho. Ahora vamos a eso. Entre ciertas empresas, ¿no? La Unión Europea lo está poniendo a prueba ahí como el marco teórico de esta industria 5.0. César, lo que quedaba sembrado del bloque pasado era que vos planteabas eso de un nuevo concepto de empresa, de romper con la idea de la empresa como... Que vos decías, bueno, tampoco es que en la práctica sea tan así, pero había una idea de la empresa como que su objetivo es conseguir los máximos beneficios posibles hacia una empresa que su objetivo principal, sin dejar de recibir beneficios, sea su rol en la sociedad, ¿verdad? Yo te preguntaba recién en la tanda cómo se diferencia eso de un concepto que ya existe, que es la responsabilidad social empresaria. Las empresas que son conscientes de esa responsabilidad, de ese rol social, y que deciden tomar acciones de tipo social. ¿Cómo diferencias este nuevo concepto de eso que ya funciona? Vale. El concepto de responsabilidad social, o como le quedamos ya a cualquiera de los nombres, se integra. Es una parte más. Quizás la gran pregunta es ¿por qué lo hacen las empresas? A ver, casi todas las empresas grandes tienen un departamento, tienen una serie de personas que se dedican a eso. Y normalmente son por dos motivos. Hay un tema ético del propio equipo directivo, los dueños, los empresarios de la empresa, y luego hay otro tema que es por las repercusiones de que si no tienen cuidado con los efectos adversos que pueda tener su actividad, pues qué repercusiones puede tener en el consumidor y, por supuesto, en la cuenta de resultados después. Y en la última línea. O sea, si no, entre comillas, si no se portan bien, también les puede pegar mal. Bueno, claro. Pan para hoy, hombre para mañana. Efectivamente. Sí. Sí, también está la parte de regulación. Bueno, pues todo el tema de sanciones, de multas y demás, de si no se cumplen los mínimos que exigimos que en las sociedades pues exigimos a nuestras empresas. Entonces, quizás el punto clave es cuál es la motivación. Porque puede ser simplemente una campaña publicitaria, mira qué buenos somos, qué ropa más medioambiental utilizamos, el algodón lo cultivamos de esta forma, etcétera, etcétera, etcétera. O puede ser porque realmente tienen el S. Esas personas que están dirigiendo o han fundado la empresa se lo creen. Y son dos maneras de ver con resultados muy distintos. Y entonces, ese es un punto que acabas de decir fundamental dentro de la industria 5.0 que tiene que ver con toda esa parte de sostenibilidad. De decir, vale, tenemos que actuar de una manera totalmente responsable con el medioambiente. porque no nos queda otra. Lo que comentabas al comienzo del programa del cambio climático. Eso es algo, perdón, que salvo dos o tres personas, bueno, hay muchas más, que lo puedan negar el resto, toda la comunidad científica. Los que de verdad saben, o sea, yo no tengo ni idea de esto, pero los que de verdad saben, es que no podemos seguir quemando combustibles fósiles tan solo para generar energía. Ahora ya tenemos la tecnología para obtener esa energía de unas maneras mucho más sostenibles. Vamos a aprovecharlas. Yo ayer le preguntaba también cuando estábamos charlando que hicimos una especie de pre-entrevista. Una especie, no. Fue una pre-entrevista. Pero más descontracturada, ¿no? Pero te preguntaba, bueno, y también esto, ya existen regulaciones de tipo ambiental. Existen acuerdos, grandes acuerdos internacionales, el acuerdo de París. Vos me mencionabas el tratado de Kioto, que yo me lo había olvidado, la verdad, pero es como la base de todo, ¿no? De todo esto otro. Los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, que mencionaste también hace un rato. Y sin embargo, continuamente vemos que se incumplen las metas, que los grandes países tienen dudas, dan marcha atrás, ¿no? Con el COVID, Europa tuvo que decir, bueno, lamento, pero necesitamos gas porque no estamos muriendo de frío. O con la guerra de Ucrania, ¿no? Nos dimos cuenta de lo dependientes que son los europeos del gas, que yo por lo menos no lo sabía. Que no es tan normal como Uruguay que tiene tanta energía renovable, ¿no? O sea, no son solo los autos, a eso voy. Es más difícil todavía resolver el problema. Y ayer vos me decías, pero es mejor, sería peor si no tuviéramos esos acuerdos, ¿no? Efectivamente, yo creo que ahí está la clave. Por eso tu optimismo. Vale, déjame terminar ahí y parto de mi punto de vista, ¿no? Nosotros podemos hacer dos cosas, o el punto de vista micro o el punto de vista macro. Si nos centramos solamente en el micro y en la parte negativa, podemos todos los días observamos cientos, pero cientos, de injusticias, de situaciones que son desagradables, que vemos que no están bien, problemas que tenemos con el vecino, la lavadora que se nos ha roto, que nos han subido la tarifa de la luz, en fin, pequeñas cosas, cientos todos los días. Claro, esto tiene un problema muy grande. Primero, es que te focalizas en la parte negativa y no te das cuenta de la cantidad de cosas positivas que te pasan todos los días. Y eso, la parte micro. Cuando estás mirando solamente los árboles, cuando das un salto y pasas a la macro y analizas un poco cómo estamos ahora, cómo estaban nuestros padres, cómo estaban nuestros abuelos, yo creo que no hay ningún indicador que sea negativo. La esperanza de vida, el hambre que pasamos, las casas que tenemos, la movilidad, todos los indicadores son, yo creo que, yo no encuentro ninguno negativo. Todos son positivos. ¿Que se pueden mejorar? Por supuesto. Que cuando vamos al hospital tenemos una lista de espera y tenemos que, para que nos hagan una resonancia estar un mes. Efectivamente, eso es cierto. pero hace 20 años no teníamos resonancias. Y entonces nos hacían una placa y hace 50 años pues el médico o el cabrero te palpaba el músculo y te decía qué es lo que tenías. Entonces, seamos un poco, analicemos cuál es la verdadera realidad. Que en lugar de estar un mes de espera pues se podría reducir, por supuesto. Que todo se puede mejorar, por supuesto. Que todo hay que mejorarlo, por supuesto. Pero los avances son tan maravillosos y son tan grandes que es tremendo. De hecho, yo hay una cosa que está fuera de mi ambito de investigación que es este concepto de la abundancia. Hay varios estudios, varios libros, varios pensadores que le están dando vueltas a ese concepto de la humanidad hasta ahora se ha dedicado a sobrevivir y prepararse ante la falta de falta de comida, falta de recursos, falta de... Se administra la escasez, ¿no? Justo. Esa es la palabra clave. Muy bien. Y ahora mismo estamos en un cambio drástico y es que lo que tenemos que empezar a administrar no es como tú muy bien dices, la escasez, sino el exceso de todo. Y efectivamente, a ver... Que no se nos pudra la comida empezando por lo micro, que aproveches la comida que tienes y no compres de más. Eso hace 100 años ser impensable, seguramente, ¿no? Claro. Es que ahora mismo tú en tu casa primero tienes una nevera y abres la nevera y hay de todo. Tú tienes fruta, tú tienes verdura. O sea, las personas normales tenemos absolutamente de todo y posiblemente más de lo que necesitemos. Vale. Entonces, el futuro, tal y como se prevé o como se lo extrapolamos, va a seguir así. Y entonces, lo que tenemos que empezar a gestionar es ese exceso de abundancia. y como todo, hay muchas situaciones, muchas zonas geográficas, geopolíticas, etcétera, etcétera, que son distintas, ¿no? Y hablar de estos temas tan generales, pues hay que tener cuidado porque hay otras realidades. Pero creo que es muy, muy, muy importante esa reflexión sobre qué vamos a hacer porque eso nos está condicionando, ¿no? Yo ayer te ponía un ejemplo que para mí es muy importante, el tema de mis hijos. Yo cuando cumplí 18 años, al día siguiente me fui a sacar el carnet de conducir. Pero así, porque para mí el coche pues era un símbolo de libertad, de movilidad, de estatus, de ego, de lo que pasa. Mis hijos, yo tengo dos hijos y ninguno de los dos tiene carnet de conducir. No les interesa, voy a decir una palabra, un carajo por la radio, un coche. Para ellos, un coche es algo que les crea problemas. Cuando se quieren desplazar, llaman a un taxi, alquilan un coche o lo comparten. Pero no quieren estar anclados a un coche, con lo que significa de mantenimiento, de ITVs, de revisiones anuales, les crea muchos más problemas que satisfacciones. Y eso mismo lo podemos extrapolar al mundo laboral, que es otro cambio que estamos observando. Ya mis hijos, bueno, yo tengo dos hijos que son grandes profesionales y muy trabajadores, etcétera, pero no quieren trabajar 50 horas a la semana que es lo que he estado trabajando yo toda mi vida. No, ellos quieren trabajar para desarrollarse, que eso es muy importante. Yo, en mi generación, trabajábamos pues para obtener unos recursos económicos que nos permitiera sacar adelante una familia y vivir bien, y irnos de vacaciones, y comprarnos un coche, lo que quieras. Pero ya mis hijos lo que quieren es trabajar para disfrutar, realizarse, como le quieras llamar, y lo menos posible. Ya no es trabajar para sobrevivir también. Justo. Sí. Sí, pero es un cambio mental. O sea, yo he tenido la suerte y soy un privilegiado. Yo no he trabajado para sobrevivir, ¿no? Es que, claro, yo cuando hablo de estas cosas, me pongo un poco colorado, ¿no? Porque mi situación es un poco especial cuando hay gente que lo está pasando muy mal. No, no, por supuesto, pero es una curva ascendente, podríamos decir. Sí. Yo creo que es muy importante eso de decir, ya no trabajamos para comprarnos un yate o tener una casa mayor o un coche con más caballos. No, nuestros hijos no quieren eso. Acá había una oyente que decía, estaban hablando demasiado en generalidades, y esa era la última pregunta que tenían para hacerte. que era, está muy bien el concepto técnico y teórico, perdón, y demás, pero parece súper interesante y esta filosofía. Mi pregunta es, ¿cuáles son esas regulaciones que se están poniendo a prueba en la Unión Europea para entender hacia dónde podemos ir? Un concepto que creo que es importante esto, no estamos centrando en la Unión Europea, lógicamente, pues porque es donde yo estoy, pero es un fenómeno global, o sea, no, me da un poco de miedo que nos centremos solo en Europa, no, este es un fenómeno totalmente global. Pero acá para nosotros es nuevo, ¿no? En Estados Unidos ya se está hablando, en Asia también, pero para nosotros es. De hecho, el mayor número de publicaciones es China, la India, Estados Unidos y luego ya viene en algunos países de Europa. Vale, entonces, es que no, a ver, todavía está en una fase de definición, esto tiene dos años y medio, tres, como, entonces, todavía se está desarrollando. ¿En qué punto estamos ahora mismo? Bueno, pues ya lo que es el marco, el marco conceptual con ciertos detalles, pues ya está definido y ahora mismo se están haciendo las primeras pruebas, las primeras experiencias reales en 300 empresas europeas. Se ha elegido un pool de empresas de 300 y se está interactuando con ellas, se está haciendo un assessment, una auditoría, ¿no? Para decir, Una consultoría, ¿no? ¿Qué, qué, qué, o qué te ocurriría a ti como empresa, como empresario, si esto lo llevásemos a cabo? ¿Qué cambios tendrías que realizar? ¿Qué es lo que consideras que está bien y qué es lo que falta? ¿Qué te gustaría que fuera? Estas son las preguntas que se están contestando. Perdón. No, no puedo nada. Y con esta experiencia piloto entonces ya se irá al siguiente paso y está a punto de terminarse, ¿no? En octubre se termina y ya vamos a tener pues la primera reunión global pues para empezar a concretar que como tú muy bien dices todavía está casi casi en un periodo de definición. pero bueno está en un periodo de definición con las ideas muy claras de cuál es el objetivo cuál es ideal hacia dónde hay que ir y falta pues empezar a construir esa carretera y toda esa parte de regulación que comentabas que es necesaria porque si no el ser humano no va a cambiar. Sería interesante que las políticas públicas también empiecen a pensar en esto, ¿no? Es decir, tenemos que poner el ojo en 20 años para adelante o menos. Yo ahora también uno de los temas con los que le estoy dando vueltas y escribiendo algo es por ejemplo el de la universidad 5.0 porque el sistema educativo que tenemos ahora pues es el mismo que teníamos antes y ya no vale y hay que redefinirlo hay que adaptarlo y eso pues por lo mismo o sea lo que estábamos comentando de mis hijos como un ejemplo concreto pues es algo que ocurre a todos los niveles entonces estos conocimientos técnicos que estamos trasladando a los alumnos pues es que ya vale muy poco o sea en mi época era muy importante que un profesor te contase cosas ahora mismo es que entras en internet y entras en youtube y puedes ser un especialista en cualquier tema en cuestión de muy poco tiempo y ves vídeos del MIT y de Stanford y de lo que sea o sea estás aprendiendo de los mejores del mundo gratis muchas veces y efectivamente gratis sí sí y no sólo eso sino que puedes interactuar con ese profesor del MIT tú le escribes un correo y normalmente te contestan es impresionante vale entonces esos conocimientos que estamos trasladando tanto a las personas que ya están trabajando y que si no hacemos nada se van a quedar obsoletos lo que decías de la pérdida de puestos de trabajo que va a ser una realidad en todos los sectores algunos más otros menos pero en todos esas personas las tenemos que volver a capacitar y por supuesto las personas que están empezando ahora les tenemos que dar unas capacitaciones muy distintas ya la parte técnica es mínima o sea lo que empiezan ya están demandando las empresas son sobre todo lo que se llaman las habilidades soft pues todo el tema de de trabajar en equipo de resolución de problemas todo ese tipo de cosas y en las universidades eso en el mejor de los casos lo tratamos de refilón no profundizamos que es lo que demanda la el futuro que nos viene encima César Cuevas investigador de la Universidad Miguel Hernández de Elche ingeniero industrial acá doctorando es la expresión doctorando sobre industria 5.0 vas a estar algunas semanas más por acá ya te llevaron a todos los highlights a cada monte de video la rombla así chivito también por supuesto bueno el primer día tuve que preguntar que era un chivito pero no era una cabra chiquita pero bueno muchísimas gracias por estos minutos de esta mañana aquí en perspectiva muy bien oye muchísimas gracias y yo si me permites pues por despedirme agradeceros agradeceros al pueblo uruguayo de verdad con todo el corazón el recibimiento tan maravilloso que he tenido por supuesto a la facultad de ciencias económicas y administración que me ha permitido pues tener esta experiencia y a vosotros pues por compartir este momento y bueno pues hablar ¿no? que hablar para construir para reflexionar para darle vueltas y esto es una esto es un lujazo esto es maravilloso y esto es un lujazo y esto es un lujazo